Con la detención de la líder del CENTE, Elvester Gordillo, no será afectada la relación del sindicato con el gobierno del Estado, sino el contrario fortalecerá los lazos, así lo comentó el líder de la sección 51 del CENTE, Jorge Luis Barreda de la Rosa. Por otra parte, dijo que en relación a posibles revisiones de cuotas sindicales, se encuentran abiertos a las autoridades. Bueno, yo creo que la relación institucional entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí en Puebla, y la relación con el gobierno del Estado, es una relación institucional que nada tiene que verse afectado. Al contrario, yo creo que fortalecerá los lazos, dado que ella, él, precisamente como gobernador, tiene una alta estima con los maestros de Puebla. Con este evento, al interior de la organización sindical, tanto 23 como 51, por supuesto que estamos cerrando filas para fortalecer la unidad del CENTE. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.